Tengo lejos de olvidar, ya me apareces y me dices que no has dejado de amarme, que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido, nadie ha superado lo que he vivido contigo Y tú no sientes lo mismo No hay más a que letencia, conoces bien la entrada, que a todos los impuestos no hay palabras Si esta casa blanca, ¿cómo estaría? Somos para los dos que más he perdido Si esta casa blanca se convertiría en profesora de asesoría la turía Si esta casa blanca, ¿cómo estaría? Somos para los dos que más he perdido Como tú lo decoras, no ha cambiado nada Ya sé que te marchaste Por fin, ya no hay algo a hacer No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado y es pasado, así tú lo quisiste No, ya no hay algo a hacer Pero Dios te arrepentirse Qué bonito Guido, te he olvidado No te vengas, pegue, nadie va a venir a visitarme No te vengas, pegue, nadie va a venir a visitarme No te vengas, pegue, nadie va a venir a visitarme No te vengas, te vengas, no te vengas No te vengas, te vengas Paran... Allá dentro hay una. Si no... Por que si... Papá y Pérez no olvidar yo. Por que no lo hicieron los romanos. Sí. Tuve que quiera verdader... Oh, de la rosa... Tuve que quiera que quiera... 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 ¿Qué partido le hiciste?